Qué tal chavos, pues buen día para todos. Les voy a dejar un pequeño vídeo, máximo unos 10 minutos, yo creo, para la instalación de lo que es Python. Si ven por aquí, estoy aquí en Google, lo único que tenemos que escribir por aquí, pues es escribir Python, sale en el buscador, voy por ahí, Python. Python 3, voy a ponerle Python, bueno vamos a ponerle así nada más, Python, sale y bueno, básicamente pues vamos a encontrar aquí ya un anuncio y en la primera es esta que está por aquí, sale Python.org o la liga Python.org, igual se las dejo por ahí en el, en el, en la actividad de Classroom que tienen ahí, ya les indico, ahí la página. En este caso, este, voy acá a Python como tal, sí, y bueno, por aquí este, voy a la parte de donde dice descargas, downloads, sale, y está la última versión para Windows que es la 3.9.1, en este caso. Entonces, lo que voy a hacer pues es descargarlo, o aquí pues también está, este, la última versión, 3.9, sale, ya le pueden dar a la que gusten. Igual les voy a dejar la liga, este, esta, Python.org y aquí la pueden descargar. Si ven por acá, bueno, ya se está descargando. Una vez que ya está descargada, pues le vamos a dar clic para que, este, se instale. Este, aquí una cosa muy importante, sale, cuando ustedes le dan clic en esta primera ventana, sale, hay que pinchar este de acá abajo, sale, que asegúrate que las dos estén pinchadas, sale, porque bueno, esto del pad es una, para poder utilizar en los comandos del CMD y lo vamos a hacer. Entonces, este, preferiría, digamos, no hacer un video explicativo otra vez de cómo agregar el pad, sale, entonces de preferencia, por favor, hay que clicar las dos aquí, estos dos flechitas de la parte de abajo, sale, y después le das acá en instalar, así en install now. Eh, debería empezar a instalarse, eh, digámoslo así, rápidamente, no, no tarda tanto. Este, en algunos casos, eh, dependiendo de la computadora, sí puede tardar unos, este, unos minutos, sale, igual la descarga, eh, pesa unos 30 megas, más o menos, pero, este, bueno, yo aquí tengo una velocidad de internet, más o menos, y entonces lo descargo rápido, ¿no? Entonces, eh, les digo, lo único, en la primera pantalla hay que pinchar los dos checks que están en la parte de abajo y darle la primera opción de instalar now. Esto es lo que tenemos que hacer, no tiene mayor problema, o espero yo que no tenga mayor problema, sale, entonces, eh, vamos a esperar aquí unos, unos segundos, y ya está. Me dice, ya está instalado, sale, le voy a dar close, y como sé que ya se instaló, bueno, eh, tengo que abrir en, en la pantalla de, de inicio, escribo cmd o símbolo del sistema, eh, no puedo abrir el símbolo del sistema aquí, a ver, denme un segundo. Ok, ya estoy por acá, aquí escriben cmd o símbolo del sistema, este de aquí, bueno, la línea de comandos, no sé cómo lo conozcan, sale, y aquí. Pues bueno, eh, ya podemos ejecutar el comando python, bueno, python, ay, perdón, python, sale, y debería cargarnos esto, es decir, decirnos que tenemos la versión 3.91, que es la que acabo de instalar, sale, y ya podemos aquí empezar a programar, sale. Vale, aquí obviamente ya la línea de comandos de python, ya puedo escribir códigos python, y va a funcionar, en este caso, bueno, no voy a escribir, eh, la, no voy a escribir ninguno, voy a escribir el comando exit, para que salga de, de la línea de comandos, y eso es todo. Eso es nuestro, nuestro video, lo que tenemos que hacer, les digo, tardamos, no sé, 5 minutos, 10, y es lo que tenemos que hacer, sale, vale, entonces, pues que estén muy bien, y nos vemos la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.